El video compadre por ustedes Se lo vamos a enviar compadre, se llaman los dos amores compadre saludando a la raza mi primo, dice compadrito Son dos amores los que me traen así Y échese un grito mi primo Son dos amores los que me traen así Por la llan perdida, por el dios que más se lleve en ti Balsas y guías, lloras y no pudo igual Dime de la cima, en el que te sigo Tú no me dices, que el día me ama Busco el alma La boca me dice, que el día me adora Una pasión Y yo no entiendo Y si ellas no se vi No se vi No se vi Si no es con ellas No se vi No se vi No se vi Sinceramente no soy feliz Y era así De mi que debes vivir Diosito santo, ¿por qué me pasáis? Diosito santo, ¿por qué me obligas a tener que decidir? La pura me dice que ella me ama junto al alma. La noche me dice que ella me roba una pasión Y el día antiguo es de ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Y el día antiguo es de ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Sinceramente no soy feliz, si me las quitas, me quiero mejor vivir Y el día antiguo es de ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Y el día antiguo es de ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Y el día antiguo es de ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Y el día antiguo es de ella, no sé vivir, 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 no Me enseñe amor, como en la delirio tu corazón Cuánto me pagará, esta es la ni más que yo no Te apachurra te acompáñame 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 Te apachurra te acompáñame